Corría el año 1950, estaba todo preparado para un carnaval, la fiesta, la música, se sentían campeones del mundo. En Maracaná estaba hasta el tope, más de 200.000 personas ilusionadas, miles en las calles y en sus casas, ¿qué podría salir mal? El partido para definir fue entre Brasil y Uruguay y ese día se gestaría una de las más grandes hazañas futbolísticas, el famoso Maracanazo. Sin duda recordamos a jugadores como Chafino, Guilla, Varela, Roque Gastón Máspoli, que hicieron enmudecer a una nación. Mucha tristeza, suicidios por esta derrota inesperada de Brasil. Claro que había que buscar culpables y habría uno que sería señalado de por vida. Moacir Barbosa, el portero de aquella selección, de la cual hablaremos en este video, su historia y cómo es que es penalizado de por vida por un crimen que no cometió. Moacir Barbosa comenzó su carrera como futbolista en 1940 como extremo izquierda en las filas del Club Amateur de San Pablo. Pero un año después pasó al Club Atlético Ipiranga como guardameta y en sus primeros años destacó como un portero seguro y ágil. Y llamó la atención de clubes como el Vasco da Gama, que hizo de sus servicios en 1945. Barbosa no contaba con experiencia en campeonatos profesionales, logró ser titular en el equipo en su primera temporada. En toda su etapa en el Vasco da Gama, Barbosa ganó cinco campeonatos cariocas, el Campeonato Sudamericano de Campeones y la selección de Brasil comenzó a convocarlo, convirtiéndose en el primer portero de raza negra en la historia del combinado nacional. El jugador fue titular en los partidos de la selección del Campeonato Sudamericano en 1949, que Brasil fue campeón. Barbosa continuó como portero titular de Brasil durante el Mundial de 1950, celebrado en ese país. Los brasileños eran los máximos favoritos para ganar el título. Barbosa tendría un excelente Mundial. Junto con el equipo vendrían destrozando a los rivales y nadie podía pararlos. En esa fase final se decidía el campeón. Le bastaba un empate frente a Uruguay para quedarse con la Copa del Mundo, la Copa Churrimet. Eduardo Galeano escribió, para verlo, Los moribundos retrasaban su muerte y los neonatos se apresuraban a nacer. No se podía escapar. ¡Imposible! Incluso los diarios ya daban por campeón al equipo que en ese entonces jugaba de blanco. Sin embargo, la selección uruguaya ganó 2 a 1, haciéndose con el campeonato y ante la mirada atónita de 200.000 espectadores. La inesperada derrota conocida como el maracanazo tuvo un impacto muy fuerte en el fútbol y en la sociedad de Brasil. Muchos culparon a Moacir Barbosa por no poder detener los goles uruguayos, especialmente el segundo, marcado por Alcidequilla. Paradójicamente, Barbosa fue declarado el mejor portero del torneo. Declaraciones tiempo después. Moacir Barbosa dijo, llegué a tocarla. Creí que la había desviado del tiro de esquina, pero escuché el silencio del estadio y me tuve que armar de valor para mirar hacia atrás. Cuando me di cuenta de que la pelota estaba dentro del arco, un frío paralizante recorrió todo mi cuerpo y sentí de inmediato la mirada de todo el estadio sobre mí. Aquella derrota provocó mucha depresión, suicidios. Tardó décadas en ser digerida. La afición brasileña nunca le perdonó a Barbosa. Sus años siguientes en el fútbol fueron marcados por aquel evento. Barbosa continuó atajando en el Vasco da Gama hasta que una grave lesión le hizo poco a poco salir del equipo. Desde el año 1955 su carrera en la elite había terminado. Ahora solo jugaba en equipos pequeños, siempre marcado por recibir aquellos dos goles que hicieron a Uruguay campeón. La vida de Barbosa se complicó. Como relata el mismo, cada vez que entraba en cualquier bar, todos huían como si miraran un fantasma. Como que se te hubiera apestado. Si no hubiera aprendido a contenerme, dijo Barbosa, seguramente hubiese terminado en el cementerio o en la cárcel. Años más tarde, muchos años más tarde, en los 80, vivió lo que él considera un capítulo deplorable de su condena futbolística. Entró en un mercado y vio a una señora que lo señalaba mientras le decía a su hijo Ese es el hombre que hizo llorar a todo Brasil. En el año 1993, otro mal momento, desagradable, que vivió este guardameta. Mientras la selección de Brasil se concentraba para preparar el Mundial en los Estados Unidos, se acertó al lugar de concentración para desearle suerte a sus jugadores. Mario Lobo Zagallo, el técnico de aquella selección, no dejó ni verlos. Lo echó de inmediato y de mala manera. Solicitando a los guardias de seguridad que no lo dejaran entrar. Porque aseguraba Zagallo que él traería mala suerte. Pero, ¿quién era el verdadero culpable de esta derrota en el año 1950? Acá se lo vamos a contar. El técnico Flavio Costa y el plantel señalaron siempre a Juvenal porque falló en ambas coberturas. La noche previa a la final, Juvenal, autorizado a salir, volvió a la concentración tarde y borracho. Venía del Dancing Avenida, un cabaret en el centro de Río de Janeiro. El técnico declaró que solo jugó ese partido porque su lateral suplente, Nena, estaba lesionado. Por su lado, caerían los goles. Sería desbordado con facilidad. Se notaba su falta de capacidad. Debido a esto, Moacir Barbosa tuvo que pasar por chornosos momentos, además de no poder comentar en la televisión y tampoco recibir honor alguno como ex-portero de la selección brasileña y no pudo descansar en paz ni siquiera acudiendo al supermercado. La gente necesitaba un culpable y fui yo, dijo Barbosa. También el ex-portero relata que en una ocasión, cuando decidieron cambiar las viejas porterías del Maracaná, él trabajaba como canchero y Barbosa pidió quedarse con aquellas trágicas maderas. Moacir quemó los palos. Y en sus días finales, Barbosa declararía continuo la pena máxima en Brasil son 30 años de cárcel, pero yo ya he pagado por algo de lo que no soy culpable durante 50 años. Canta un cantautor uruguayo una canción que hace referencia a esta derrota de Brasil. La canción se llama Barbosa y dice más o menos así. La noche está de luto La fiesta terminó El mundo no comprende qué pasó con el campeón La calle está desierta El sueño se perdió El llanto de un borracho y un montón de maldición Cuídalo, palo Barbosa La condena de Maracaná se paga hasta morir Cuídalo, palo Barbosa El arco de Brasil La condena de Maracaná se paga hasta morir Si les gustó el video Compartan Leyendas urbanas del fútbol Estaremos haciendo videos aquí en esta plataforma en YouTube Recuerden, el botón de abajo Pongan plin plin Compartan para que cada día seamos más y que para poder seguir generando este tipo de contenidos Los saluda Marcelo Memo Masanti y los esperamos aquí en nuestro canal de BMS Plus Gracias por mirar este video El arquero maldito Historias del fútbol Historias que ya han pasado muchísimos años y que nos gusta contarles a todas estas nuevas generaciones para que conozcan cómo era el fútbol de hace mucho tiempo atrás Gracias y compartan nuestro canal BMS Plus Bye La condena del Maracaná se paga hasta morir Quema los palos arbusas El arco de Brasil La condena del Maracaná se paga hasta morir 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 La condena del Maracaná se paga hasta morir